Música Claro, trae a Nicaragua el espectáculo de los Monster Truck, un evento que de principio a fin viene cargado de mucha adrenalina y emoción para los espectadores. Carlos Galán, gerente general de Todo Ticket, explica sobre este evento. Es un evento que estamos promocionando en este momento para las familias, para poder unir a las familias nicaragüenses. Estaremos el día viernes 18 a las 7 de la noche, sábado y domingo 19 y 20 a las 6.30 de la tarde en el terreno contiguo al edificio Pelas con el show de Monster Truck. Tendremos siete camiones como los que pueden ver atrás de mí en este momento, generando un show de destrucción en la pista para toda la familia. El programa del espectáculo prevé más de dos horas de emoción en diversas categorías, incluye una hora de interacción entre el público y los pilotos y además de un tour sobre Ride Truck en el intermedio y al finalizar el show. Y Mermedrano, coordinador de comunicación de Claro, nos habla de las promociones de Claro. Van precios desde los 30 dólares para los adultos y 20 dólares en el caso de los niños, cuando se compre un boleto regular para adultos, lo vas a poder obtener por 20 dólares, si envías la palabra Monster, a la marcación 82-0. Son facilidades que estamos dando para crear posibilidades o crear oportunidades para que más población pueda acudir al evento. Con imágenes de Carlos Obando, reportó a Adela Yerdis.